Primoz Rogli se lleva la primera etapa de esta vuelta a España con final en Arrabe, donde varios favoritos perdieron terreno cuando el Ineos y seguido del Jumbo Visma metieron el pie en el acelerador. El esloveno vigente ganador se llevó la victoria gracias a su ataque a 1.2 kilómetros de la línea de meta. Su equipo, el Jumbo Visma, se mostró como el más fuerte en el País Vasco. Primoz quiere quitarse el mal sabor de boca del Tour de Francia, donde perdió el amarillo en la última crono con su compatriota Tadej Togacar del White King Emirates. Y ya ha llegado a la vuelta con la intención de repetir títulos y quedarse una vez más con la roja. La estrella del Jumbo Visma es el corredor de los Estados Unidos. Seth Kuss, quien es el encargado de poner el paso al pelotón de los favoritos en los últimos kilómetros, donde en ocasiones arranca fuerte y varios de los líderes salen en su persecución, gastando muchas de sus energías. Y esto es lo que aprovecha Primoz Roglio, quien los atacó en el último kilómetro con todas sus fuerzas y piernas de contrarrelojero, quedándose con la primera victoria de la Vuelta a España y vestido de rojo. Aquí está la general final. Primer lugar para Primoz Roglio, con 4 horas, 22 minutos y 24 segundos. Segundo para el ecuatoriano Richard Carapaz, que ha quedado a 5 segundos. Recordemos que Primoz Roglio, por ser el ganador de la etapa, bonifica 10 segundos. Y Richard Carapaz, por ser segundo, bonifica 6 segundos, quedando a solo 4 segundos de Primoz Roglio. Pero como hubo un pequeño corte de un segundo, ya no queda a 4 segundos, sino a 5 segundos. Tercer lugar para Dan Martin. Dan Martin, por entrar tercero, bonifica 4 segundos. Hasta que quedaría a 6 segundos, pero por ese segundito, por ese corte, queda a 7 segundos. Cuarta casilla para Esteban Chávez, que entró a 11 segundos. Bueno, a 10 segundos, pero por ese segundito de corte, se convierten en 11 segundos. Igual, en la quinta posición, para Grocharner, a 11 segundos. Y las posiciones, bueno, las da aquí en el orden de llegada. Sexto, para Henry Mass, 11 segundos. Aquí sí, un pequeño corte. Hugh Carty, que iba en ese grupo de favoritos, pero él atacó primero. Y después, cuando volvieron a atacar, quedó sin fuerza y perdió ahí unos segunditos. Está a 14 segundos. Octava casilla para Seth Kuss. Este es el de los Estados Unidos, el que forma el desorden. Quedó a 20 segundos. Noveno lugar para Josh Bennett, a 50 segundos. Y en la décima casilla, Baggioli, a 1 minuto 0-1. Y aquí está lo que se viene para la segunda etapa, que no te puedes perder. Esta segunda jornada confirmará, si los corredores que perdieron tiempo en la primera etapa, están en buena o mala condición física. Como es el caso de Alejandro Valverde, Tom Dumoulin o Marc Soler. Y a ratificar también el verdadero nivel de los favoritos al título. Ya que tendrán que superar el Alto de San Miguel de Aralar, de primera categoría. 9 kilómetros de ascensión. Y con tramos de cemento, que dificultarán el agarre. Este último puerto, que coronará a falta de 17 kilómetros y que cuenta con un descenso super rápido. Vendrá precedido de dos puertos de tercera categoría. Por otra parte, en el Giro de Italia, la noticia es que el colombiano Fernando Gaviria abandona la carrera por dar positivo al COVID-19. El ganador de la etapa fue Jan Tratny. Y Joao Olmeida lanza su ataque en el último muro que estaba finalizando la etapa. Metiendo dos segundos de diferencias a sus persecutores. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente resumen de etapa.